historia en cinco minutos bienvenidas y bienvenidos a historia en cinco minutos yo soy alejandra y hoy vamos a hablar del origen del turismo de cómo empezamos a viajar en la edad contemporánea por qué empezamos a hacerlo y bueno quizá no sean cinco minutos cuando empecé el canal de verdad tenía el objetivo de que fuesen cinco minutos exactos pero yo que sé la vida es así al final pues se ha quedado los cinco minutos como cuando quedas con tu amigo o tu amiga y le dices oye que estoy a cinco minutos mentira mentira estás en tu casa duchándote todavía pero bueno oye que se le va a hacer además tengo que decir que oye últimamente os dejo abajo en descripción los capítulos del vídeo y oye creo que es un fair trade para vosotros porque así pues vais a las partes que os interesan aunque bueno oye si os veis todo el vídeo pues mejor porque te enteras de toda la película de toda la movida de principio a fin pero bueno yendo ya al tema que me he desviado aquí he cogido la autopista he dicho a la vamos a hablar de otras cosas bueno yendo ya al tema hoy vamos a responder las siguientes preguntas la primera es cuando empezó el turismo a ser una actividad de ocio y la segunda es cuál es el origen de esta actividad contemporánea de viajar por placer antiguamente la gente sólo se desplazaba de su lugar de origen de su lugar de residencia pues por motivos comerciales por peregrinaciones como es el caso de gería la viajera de la cual ya os hable en un vídeo que os dejo por aquí por estudios por relaciones diplomáticas por trabajo en fin por muchos motivos que no tenían nada que ver con viajar por placer por tanto cuando empieza a ser el turismo una actividad que está de moda y que bueno todos conocemos la palabra está en primer lugar hay que hablar de las mejoras de los medios de transporte de las comunicaciones en la edad contemporánea porque vamos a ser sinceros si yo no me puedo desplazar de una forma fácil de un sitio a otro pues lo más probable es que no salga porque te vas a ir a un sitio andando si tardas 15 días para estar dos y luego tener que volverte se te acaban los 30 días de vacaciones naturales al año no tiene sentido las mejoras en los medios de transporte las comunicaciones permitieron que fuese más fácil y asequible para la gente desplazarse de un sitio a otro aunque lógicamente en el inicio pues era más accesible para la gente de clase alta los que tenían dinerito en primer lugar hay que hablar del ferrocarril en 1803 empiezan a desplazarse los primeros trenes que no son sólo para mercancías sino que también son para transportar viajeros pero no es hasta 1830 cuando stefenson decide introducir un elemento de lujo en los trenes para que sea más atractivo para la gente de clase alta y decidan tomar el tren para viajar tres años después en 1833 nace el oriente express de origen belga que conecta parís y estambul el oriente express buscaba copiar el sistema de viaje americano de coche cama con vagón restaurante y permitir a la burguesía de clase alta del momento viajar entre estos dos puntos de europa por otro lado a partir de la década de 1870 empiezan a introducirse grandes cambios en los sistemas de barcos de vapor por lo que desde 1890 hasta principios del siglo 20 monopolizaron los viajes en barco esto propiciará la popularización de los cruceros viajes por placer por vía marítima y fluvial en los cuales se visitaban diferentes lugares no hay que olvidar tampoco la importancia del automóvil a finales del siglo 19 sobre todo a través de la creación del modelo de ford el automóvil el coche facilita las conexiones por lo que hace más fáciles y rápidos los desplazamientos pero antes de acabar este capítulo de los transportes quiero hablar de los viajes en globo el globo fue creado en 1783 por los hermanos montgolfier pero no es hasta 1852 cuando guiffard lleva a cabo un viaje de 27 kilómetros porque le introduce al globo un pequeño motor de vapor y lo convierte en un dirigible se hace más fácil conectar diferentes puntos del mundo en globo ya que antes de giffard había habido varios intentos la popularidad del globo crece hasta que a partir de 1906 empiezan a perder popularidad porque empiezan a llevarse a cabo los primeros viajes en avión todo esto que os he contado está muy bien pero ahora vamos a centrarnos en quienes eran estas personas que empezaron a viajar quienes fueron los pioneros del turismo dentro de estos primeros viajes encontramos por un lado el turismo de montaña y por otro lado el turismo de mar el turismo marítimo estos primeros viajes estos primeros viajeros tenían como objetivo o el deporte o la salud pero empecemos con el turismo de montaña durante el siglo 18 pero sobre todo durante el siglo 19 se hace cada vez más popular el turismo de montaña es en este momento cuando ganan fama en los balnearios suizos donde además se podía esquiar durante el invierno suiza se convierte en un destino turístico y por eso durante 1869 se crean asociaciones de hoteleros suizos para hacer frente a la llegada de estos turistas como se hace tan popular el turismo de montaña en suiza francia italia y austria que también poseen parte de los alpes empezaron a crear su propio turismo de montaña en los alpes para poder acoger turistas también este tipo de viajes a los alpes suizos la verdad es que siempre me recuerdan a la montaña mágica de thomas mann o el viento se levanta de miyazaki son dos obras que bajo mi punto de vista plasma muy bien el papel de sanación que tenían estos balnearios suizos algo que trae a colación también en la juventud paolo sorrentino en este contexto de turismo de naturaleza surgen asociaciones de amigos de la naturaleza que construyen refugios miradores y habilitan senderos de montaña para que los turistas puedan disfrutar de estos lugares por otro lado empezamos a ver los viajes al mar porque vamos a ser sinceros a quien no le gusta la playuki desde el siglo 18 se hace popular la idea de que el mar tiene propiedades curativas y qué pasa que antes no tenían esta idea de que el mar nos podía curar el alma y el cuerpo pues lo cierto es que a lo largo de toda la historia el mar ha sido visto como un lugar hostil y es que tiene todo el sentido del mundo porque el mar es un lugar pues muy extenso y pues durante mucho tiempo pues no había satélites y no había otra serie de cosas no había estaciones meteorológicas en fin y incluso hoy en día es un lugar peligroso entonces no es de extrañar pues que al final la gente viese el mar y dijese a mí esto me da un poquito de miedo la verdad un ejemplo de este miedo al mar aunque no les impedía a las sociedades navegarlo es el ejemplo de la odisea y es que la odisea vemos pues que odiseo y sus hombres se encuentran con un montón de problemas porque tienen que ir hasta ítaca que es la isla más alejada de todas las islas griegas y en ese trayecto se encuentran con un montón de problemas porque es que el mar da miedo de hecho a mí por ejemplo no me da miedo el mar pero sí que me da muchísimo vértigo cuando no veo lo que hay debajo de mis pies me da pánico total pero a partir del rey jorge cuarto se hace más popular esta idea ya que por motivos médicos el rey viaja a menudo a brighton para disfrutar de la costa y en este momento esta costumbre empieza a adoptarse en otras zonas de europa por ejemplo en francia será en la costa azul sobre todo en torno a la zona de niza donde se crea la sociedad de baños del mar y se construye el casino de monte carlo y esto es algo innovador porque mezcla el mar con los casinos la costa azul fue ganando cada vez más popularidad y vive su máximo esplendor a finales del siglo 19 y a principios del 20 estos viajes al mar se hacen cada vez más populares a lo largo del siglo 20 hasta que llegamos a nuestros días cuando a la gente le encanta ponerse morena y estas cosas que por cierto no es mi caso porque yo soy súper blanca soy como una niña guiri y mi piel o se pone roja o me salen pecas así que siempre la sombrilla y el protector solar han sido mis fieles aliadas en este momento hay turismo de mar y de montaña pero también surge otro tipo de turismo que es el turismo científico en primer lugar los viajes que tienen un objetivo de exploración científica como tal por ejemplo el viaje de alexander von humboldt para entender mejor la geografía los viajes de johann centurius y fiedrich link para llevar a cabo estudios sobre botánica o el propio viaje de charles darwin que le llevó a escribir el origen de las especies en segundo lugar dentro de estos viajes científicos me gustaría hacer una breve mención a los viajes a egipto estos primeros exploradores que viajan a egipto en el siglo 19 pues para conocer mejor esta tierra y también para investigarla abren la puerta a los viajes a egipto que se van a hacer después pues por parte de exploradores pero también por parte de turistas y sobre este tema ya hablé en el vídeo que hice con miguel de lis que os dejo por aquí donde hablamos de los primeros egiptólogos de los egiptólogos más vintage más famosos y un ejemplo de viajera y pionera de la egiptología es amelia edwards que bueno sobre ella ya hablé en el vídeo así que no voy a repetir la gente la gente en el siglo 19 la gente en el siglo 19 empieza a viajar de una forma más asidua y hay gente que en esto ve un negocio por este motivo empiezan a aparecer las primeras empresas que se lucran del turismo un ejemplo de esto es tomás cook que pone en marcha la primera línea ferroviaria cuyo único objetivo es el transporte de viajeros pero no sólo eso sino que tomás cook es el primero que se le ocurre dedicarse a la organización de viajes y no sólo organizarlos sino que es el pionero de la venta de paquetes de todo incluido pero aquí no acaba la cosa y es que a finales del 19 organiza un viaje a rusia por la boda de los romanov y a raíz de este viaje que organiza funda su propia agencia de viajes por lo tanto podríamos decir que es tomás cook el principal impulsor de este tipo de vacaciones y de viajes aunque sería un tanto injusto para toda la gente que estuvo detrás de estos primeros viajes no hay que olvidar los avances tecnológicos la creación de las guías de viaje y más cosas que hemos ido viendo en este vídeo aunque bien es cierto que fue un gran impulsor de esta forma de viajar y el abaratamiento de los viajes otro ejemplo de empresa que se beneficia de los viajes es american express la american express company nace en 1850 en eeuu como subsidiaria de la empresa wells fargo como acaba american express dedicándose al tema financiero como 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 pues resulta que con todo esto de los viajes existía la necesidad de que los viajeros pudiesen disponer de dinero a largo del viaje y prevenirlos ante problemas tomás cook en 1872 idea el circular no pero no lo lleva a la práctica así que en 1891 american express coge la idea de q y crea el money order que será el antecedente de sus travelers check y hay un tercer ejemplo del que os quiero hablar y que me parece súper importante porque vamos a ver cuando uno viaja tiene que hospedarse en algún sitio no duermes en la calle bueno habrá gente que sí pero en general no y no estoy hablando de acampar que ya sé por dónde me vais a salir por este motivo os quiero hablar del suizo césar rich pionero de la hotelería después de estar una temporada en francia rich entró a trabajar en el gran hotel nacional de lucerna un hotel de lujo donde se dio a conocer entre la alta sociedad con la ayuda del chef de cocina augusto escoffier gracias a la asociación entre el hotelero y el chef introdujeron la idea de restaurantes de lujo dentro de los hoteles además rich fue el que introdujo el cuarto de baño dentro de las habitaciones ya que hasta entonces mucha gente tenía que compartir el baño pero es rich el que pone un baño en cada habitación pero aquí no acaba la cosa y es que rich es el que mejora la atención al cliente al turista especializando los servicios del hotel y mejorando la recepción del hotel como seguramente ya sabrás se construyeron bajo la dirección de rich muchos hoteles de lujo que hoy en día siguen funcionando y todavía están bien considerados ya hemos hablado de los primeros viajeros que se fueron por ahí a descubrir el mundo de los que siguen al mar de los que siguen a la montaña de los que viajaban con un objetivo científico de los exploradores de las primeras empresas de viaje de cómo los transportes posibilitaron que la gente fuese de un lugar a otro y les hicieron la vida más fácil ya no en su vida cotidiana en fin de todas estas cosas pero es que hay algo que se nos ha olvidado hablar bueno no se nos ha olvidado que os voy a hablar ahora y es de las guías de viaje porque cuando tú vas a un sitio antiguamente no existía google no podías googlear no podías meterte en el wifi entonces la gente viajaba a un sitio y llegaban ahí decían bueno y ahora qué pasa hacia dónde vamos qué es lo que hay que ver aquí alguien me puede informar pues mira si tienes un librito maravilloso llamado guía de viajes que hay pues muchas guías de viajes súper famosas y conocidas y que seguro las habéis visto por ahí a lo largo de vuestra vida aunque sea en una estantería si tú tienes una vida de viaje pues oye te facilita muchísimo bueno de hecho yo he usado guías de viaje está ahí en bibliotecas públicas por si no te las puedes comprar son súper accesibles a todo el mundo como me gustaría a mí ahora usar una buena guía de viaje porque significaría que puedo viajar pero no estoy en mi casa el principal impulsor de las guías de viaje fue murray ya que él en 1829 había viajado por europa para completar su formación y durante este viaje se dio cuenta de que no tenía ninguna información más allá de unas notas que le había dejado un amigo suyo por este motivo empieza a tomar notas de sus viajes y en 1836 publica un libro una guía de viajes llamada holanda bélgica y el rin que tuvo muchísimo éxito porque daba mucha información a futuros viajeros gracias al éxito que tiene esta primera guía de viajes él sigue escribiendo y no sólo eso sino que le pide a otros viajeros que escriban guías de viajes de sus viajes a españa o egipto para después publicarlas posteriormente otros como baedecker van a publicar sus propias guías de viajes siguiendo el modelo de murray hay una cosa que no te he querido contar hasta ahora y es el tema de los viajes culturales de su origen que de hecho los viajes culturales es el principal motivo por el que hoy en día tomamos un avión y nos vamos a roma a parís a londres yo que sea machu picchu en fin el principal motivo por el que tomamos un avión hoy en día para viajar es por un motivo cultural por estar en contacto con otras sociedades con otras culturas con otras lenguas los viajes culturales son súper importantes para nosotros hoy en día y los viajes culturales también tienen su origen el gran precedente de estos viajes culturales por placer es el gran tour el gran tour era un viaje de tipo cultural que realizaban los aristócratas durante los siglos 17 y 18 por europa el objetivo de este viaje era que los jóvenes de la nobleza viajasen por europa para completar su educación estos viajes culturales por el continente empiezan a desarrollarse durante el siglo 19 por personas que no son miembros de la aristocracia pero que tienen dinero para poder permitirse estos desplazamientos estos viajes y estar no sé cuánto tiempo por ahí viajando enterándose de las cosas viendo este sitio viendo el otro y pues no preocuparse de ahí tengo que trabajar toda esta tradición de viajes por placer de tipo cultural pues ha llegado hasta nuestros días y hoy en día es mucho más asequible mucho más barato y te puedes coger un avión un tren o lo que sea y ir a un sitio pues donde hay museos o yacimientos o bueno otro tipo de actividades de tipo cultural y pues te puedes coger un ave a barcelona y ver barcelona que es preciosa dentro de este contexto de viajes culturales hay que hacer mención a las exposiciones universales que surgen durante el siglo 19 en 1851 alberto de sajonia el marido de la reina victoria decide organizar la primera exposición universal con el objetivo de mostrar al mundo el desarrollo artístico tecnológico y científico que estaba llevando a cabo inglaterra en ese momento después de esto otros países como alemania francia eeuu e irlanda organizan sus propias exposiciones universales con el mismo objetivo y un ejemplo de un producto de estas exposiciones universales que ha llegado hasta nuestros días es la torre eiffel que bueno cuando uno va a parís yo no he ido a parís todavía pero cuando uno va a parís pues puede observar la torre eiffel y es producto de una exposición universal que se organizó en parís y bueno pues ahí está y hasta aquí el vídeo de hoy de nuestro viaje mental al siglo 19 principalmente espero que os haya gustado que le deis like que suscribáis que comentéis que a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo en youtube porque aumenta el engagement y pues luego youtube recomienda mi contenido a más gente y pues oye que es un granito de arena y a mí me ayuda mucho y yo os lo agradezco un montón cuando comentáis sin que no me enrollo más que un beso muy grande y nos vemos pronto en otro vídeo de historia en cinco minutos hasta luego